El equipo viajará el sábado y pernoctará antes de afrontar este choque en jornada dominical. La semana ha sido complicada no sólo por el último resultado, sino también porque lo extradeportivo ha primado sobre lo deportivo en el entorno del Algeciras. Esta misma tarde José Antonio Asián dio los detalles sobre el partido y cómo se encuentra la plantilla para afrontar este importante duelo. En España tenemos una pequeña ventajita con respecto a otros equipos. Tenemos tres exjugadores de allí y sabemos que es un equipo que no te va a regalar nada, eso es evidente como ninguno de la categoría, que nos van a apretar, que ellos también están en una situación delicada porque lo bueno de esta competición es que se ha comprimido tanto en este caso el grupo, tanto para evitar descenso como para jugar la eliminatoria de ascenso, que claro, estamos todos en un pañuelo. Entonces, partido súper complicado, pero bueno, ni más ni menos lo que hemos dicho anteriormente. Nosotros tenemos que intentar de imponernos, tratar de imponernos tanto en un campo, cuando juguemos fuera, el que sea, como cuando juguemos aquí que nos está atragantando también últimamente, por aquello de que los equipos contrarios también tienen sus armas. Por otra parte, el Comité de Árbitros de la Real Federación Andaluza de Fútbol ha designado al colegiado sevillano Ramón Serrano Sánchez como encargado de dirigir el encuentro este domingo a partir de las cinco y media en Espiel frente al Atlético Espeleño. Además, la peña La Bufanda acompañará al equipo en este desplazamiento, en el que disfrutarán durante dos jornadas en la zona de Córdoba y Jaén, ya que dormirán en La Carlota. Un autobús repleto de aficionados espera que por fin se produzca la victoria rojiblanca.